¡Aquí vienen! ¡Atacar! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Enemigo en el restaurante! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡La ventaja es nuestra! ¡Seguid presionando! ¡Recargando! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete! 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 El enemigo va por delante UAV enemigo encima Están a medio camino, ¡moveos! ¡Suscríbete! Enemigo en el restaurante Veo movimiento Ataque aéreo de precisión enemigo, ¡al suelo! Radar personal enemigo encima Enemigo en el restaurante UAV enemigo encima Me han dado Enemigo en el restaurante ¡Ataque racimo enemigo! UAV aliado encima ¡Comenzamos el barrido! ¡Suscríbete! ¡Su procedencia! ¡Aaah! ¡Vamos conmigo en el hotel! ¡Hemos tomado el control! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Enemigo en el callejón! ¡La ventaja es vuestra! ¡Seguid presionando! ¡Enemigo en el restaurante! ¡Estoy cargando! ¡Enemigo en el restaurante! ¡Veo movimiento! UAV listo para hacer una pasada Aquí Falcon 3-0 Entendido El UAV inicia el sobrevuelo ¡Vamos! ¡El UAV no tiene combustible! ¡Volvemos para reabastecer! ¡Recargando! ¡Enemigo en el callejón! ¡Muy en el callejón! ¡Muy en el callejón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy en el callejón! ¡Vamos! U.A.V. aliado encima. ¡Comenzamos el barrido! Aquí Falcon 13. Mísil de trupeo lanzado. Ningún efecto en el objetivo. ¡30 segundos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Moveos! ¡Radar personal enemigo encima! ¡Está siguiendo alguien! ¡Buen trabajo! Esperamos grandes cosas de vosotros. ¡R Linear! ¡Suscríbete!